Go home. ¿Pero acaso no te hundes en el mutismo viscoso de una ciénaga que gira lentamente sin fin un estallido de luciérnagas fúnebres, un burbujeo de sangre que fermenta y ese silbido de serpentario de sol sobre tu alma? ¿Y esa carcajada del gallo en la aldea arrasada, un estertor, un espasmo de relámpagos del alba, esa sonrisa del gallo en la paja del techo, en llamas, semejante sonrisa de cráneo a la intemperie? Ese país sale desnudo de entre los pantanos, echa sal en la herida, balancea esas tiernas muñecas de la jungla que hacen vibrar entre las cañas, la lenta desgarradura de su risa, como una larga hoja brillante y fría hasta los huesos. Deja atrás la pelambre suicida de esta tierra de lechos mortales llena de cosas tan antiguas que flotan en sueños y se desvanecen para arrullar con el humo y la sentencia que te sigue como una flor caníbal entre los tizones de la noche. La bala verde, la bala verde de las hojas, la bala negra de la tierra, la bala líquida del agua, la bala de los astros y del viento y la bala de la fiebre y de los perros que ladran alrededor de tu cadáver. La bala del loro y la tortuga y la del polen de cada planta y la bala del té y de la negra olla de barro y de las ropas. Y la bala del pájaro y la escolopendra, hasta la bala insomne de la luna, hasta las mismas balas de ese puerto de sombras invencibles, todas buscándote con tu latido y ese incesante sol de dolor y de eterno retorno. Escucha a los fantasmas de esa luz excesiva que hace traslúcidos tus huesos, cada oleada de sangre exiliada de un mundo de alimentos envasados, jarros de cerveza, el movimiento de tu raza y ahora tan solo ese murmullo de hojas, esas manos impunes que destapan las cloacas de la muerte, y donde, donde esos cuerpos de aceite dulcísimo que huyen como un perfume, ese linaje de sonrisas altivas, se cierra con una dentellada de caimán en la alienación del fuego. ¿Y qué haces allí, con tu industria de momias frenéticas, con tu pisada de verdugo, ignorante bajo la maldición de esos dioses, bajo la misteriosa mirada de tus víctimas, vociferando en la camisa de fuerza del follaje? ¡Vete!